Shakira se queda con la custodia total de sus hijos, ¿por qué Piqué no cumplió con sus obligaciones? Además tengo dos niños que dependen de mí y también ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, de que se puede sobrevivir, se pueden sobrevivir. ¿Tienes tres temas contra mí? Uno es... Piqué es una persona, es un inmaduro, es un tipo que habla mal a la gente, que te mira por encima del hombro, es un prepotente. Al parecer a Shakira nada la detiene, ahora está en el centro de atención nuevamente. Y esta vez la noticia más destacada es una especie de denuncia que la cantante ha presentado contra su espareja. ¿Ustedes creen que Gerard Piqué merezca otra oportunidad? Parece que él deberá lidiar nuevamente con esta situación, ya que Shakira está dispuesta a tomar acciones más allá de sus canciones. Según lo que han revelado las fuentes, en este día se destapa una reacción sorprendente por parte de Shakira que podría llevar a una posible custodia total de sus hijos, Milani Sacha, a favor de la cantante. Este hecho estaría a punto de ocurrir si Shakira decide emprender acciones legales contra Piqué, debido a que, según las exclusivas de las mamarazis en el día de hoy, la cantante está sumamente disgustada por el incumplimiento de los acuerdos y convenios establecidos entre ellos para la custodia de los niños. Este incumplimiento pondría en peligro la custodia de sus hijos, y esto ha generado un nuevo desacuerdo entre la espareja. La razón detrás de este desencuentro radica en el profundo descontento de Shakira con Gerard Piqué por no cumplir con el acuerdo que ambos firmaron para el bienestar de sus hijos. De alguna manera, Shakira señala que Gerard Piqué no está velando ni dando un buen trato a sus hijos, es decir no es que les esté pegando o esté dando un pescadón, que le tenga desatendidos que no les debe comer ni de cenar. Lo que quiere decir la cantante que han llegado a un acuerdo y han firmado numerosos documentos tras horas y días de reuniones con abogados, para nada, porque Piqué está actuando de manera irresponsable y sorprendente, y no precisamente de forma positiva. Según fuentes cercanas al artista, se ha revelado que Piqué está dejando a sus hijos constantemente bajo el cuidado de personas que no son los propios padres, es decir, con amigos, empleados o los abuelos de los niños. Todo esto, según el medio de comunicación catalán, no cuenta con la aprobación de Shakira ni con la aprobación del acuerdo establecido entre ellos. Esto ha llevado a que la cantante esté muy molesta y enfadada con la situación. Es importante señalar que cuando Shakira trajo a sus hijos a Barcelona se quedó en Londres, precisamente porque quería estar cerca en caso de que algo sucediera y necesitara regresar rápidamente a Barcelona para resolver cualquier situación. Esto es debido a que Piqué no utiliza todo el tiempo libre necesario para estar con los niños, incluso dejando a un lado sus responsabilidades profesionales y compromisos personales. Durante las vacaciones, se supone que habían acordado pasar tiempo de calidad con los niños, sugiriendo que Piqué debería estar con ellos durante los 15 días que están juntos. Sin embargo, Piqué se mantiene en Barcelona en lugar de llevar a los niños a otros lugares cercanos, como París o cualquier lugar de Europa o África, lo que ha causado enojo en Shakira y en otras personas. Se ha revelado que los niños vuelan muchas horas entre Barcelona y Estados Unidos, por los que los pequeños están cansados, están extenuados, no pueden más, lo que Shakira desea es que Gerard Piqué deje de jugar al gato y al ratón y deje de engañarla constantemente, y se dedique más a sus hijos. Próximamente, el 31 de julio, es decir, en pocos días, Milan y Sacha regresarán a Barcelona, para disfrutar del último periodo antes de que finalicen las vacaciones con su padre. A partir de entonces, el tiempo que pasarán juntos será mucho menor, y lo que incomoda aquí es que Piqué está dejando a los niños con personas que no están incluidas en el acuerdo. Esto ha sido revelado por las mamarazis, quienes afirman que el acuerdo expreso establece que los pequeños no pueden estar con otras personas sin la autorización materna o paterna, dependiendo de quién lo haga. Shakira se siente molesta porque si Piqué no puede estar con los niños, debería consultar con ella antes de dejarlos con alguien más. La cantante está enojada y busca activamente una nueva negociación con Piqué porque está muy descontenta con lo que está sucediendo. Debido a esto, ha estado vigilante todo el tiempo y no se fía ni un pelo en absoluto debido que el catalán no está cumpliendo, y por ende está muy enfadada por esta situación. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.